Buenas noches, País o la Mundo, ¿están bien? Muy bien. La breza está cayendo, no sé qué le pasó, son las Pascuas. Bueno, hoy va a haber de todo. Prepárense un programa que va a haber de todo, pero quiero que lo enfoques a él. A ver si lo conocen. ¿Quién es? No, yo sé. ¿Quién es? Él es el loco Borostini, que es el papá nada más y nada menos que de Cata. ¿Vieron que Cata ganó un beneficio cuando entró a vos el otro día? Ella abre ese sobre y desea una cena con alguien muy especial, una cena muy especial, qué sé yo. Ella no sabe con quién va a cenar y se va a encontrar en el Zoom cara a cara con su papá. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo andas, loco? ¿Bien? Bien, bien. ¿Preparado? Sí, sí, preparado. Veo que le trajiste un regalito, un postre. Le traje un alfajor gigante de Santa Fecino para comer. ¡Ay, qué bien! Para nosotros, ¿no? Es para nosotros. Lo que es sobre. Vas a entrar a comer, escúchame, loco, vas a entrar a comer con tu hija. Ahora te vas a ir para la casa, vas a entrar por el Zoom. Ella no va a saber absolutamente nada. Yo, como ustedes se encuentran, voy a estar con ustedes un ratito a través de la pantalla para darles un tipo, en realidad una serie de indicaciones para que no metan la pata. Bueno, bueno. Para que no haya sanciones. Más sanciones de las que va a haber. Así que entra, entra a la casa el papá de Cata. Cuando quieras, podés ir yendo, hermano. Lindo sorpresa, ¿no? Fue jugador de fútbol. Claro, crack. Lo que lo necesita Cata. Y aparte, Cata siempre, desde la primera vez que entró a Gran Armando, una de las preocupaciones más grandes era cómo la iba a ver su papá. Y que su papá la acompañe en esto, que esté entrando a cenar con ella, me parece que va a ser el regalo más lindo para Cata. Antes de continuar, le quiero mandar un beso a Alfa. Hoy tenía que estar con nosotros. Por cuestiones de salud, está en observación todavía. Vos sabés que con él chateaba a la tarde y le preguntaba cómo estaba todo. Y él me hablaba y me decía... Gracias, gracias por todo. Ya la voy a poder aclarar todo. Él quiere aclarar. Con manzana, están inventando que me pedí a manzana. Bueno. Él está preocupado, Alfa, por las cosas que se dicen de manzana. Claro. Quería aclararlo. Y le dijimos, bueno, primero tu salud y después vas a aclarar absolutamente todo. Así que... Claramente se veía que era un chiste. Sí, además... Sí, pero él está... Pará, porque yo le preguntaba si estaba mal por... O sea, pero manzana... No, ha quedado con lo de... Pero manzana se ve claro que él se ríe después. Sí, manzana. Eso como un juego que hicieron ahí. Bueno, ya lo vamos a... Igual cuando vuelva él, en los próximos días, lo vamos a escuchar. Queremos escuchar su palabra. Pero le queremos mandar un beso bien fuerte, Alfa, y a cuidarse. Un beso. A cuidarse. Un beso grande para él. Vamos a... Antes de entrar a la casa, les digo algo. Quiero que compartamos este material porque creo que como pasó con el chino en algún momento, Paloma habló de más. Algunos dicen, Paloma... Abrió el pico. Dios. Esto estuvo haciendo Paloma toda la tarde con respecto al poder que tiene. Vamos a ver la previa y después vamos a ver lo que pasaba con respecto a todo lo que tiene que hacer ella con respecto a la jugada del líder. Mirá. Nominados. Emanuel, Joel, Florencia, Mauro, más el pulminado que es Damián, que no se puede tocar de placa. Nominan como es lo que quería decir. ¿Por qué? Otra vez en placa. Octava placa de vuelta, boludo. Me voy a empezar a hacer el caracol, no voy a decir más nada. Para que no me nominen. Me dejaron donado en la placa con todos nuevos. No descarto que me haya votado alguno de nosotros. Realmente quiero que se vaya. Yo no te lo voy a decir. ¿No estás bien? Es... Es de esa caracol, es importante. Es maravilla. Sí, Virginia Latroba la rompió, es una pelotita de mierda. No me la van con más, boludo. Me voto. Yo esta semana hice todo lo que tenía que hacer para irme. Si me quedo es un montón. ¿Dónde pasa lo que iba a pasar con Cata? No sé, yo voy a hacer toda la fuerza del mundo para que se quede... Yo voy a estar rota. Y para que se vaya. Sí, se va a llorar. Ay, chicos, me puedo ir yo también, tranquila, bien. No, no, ni un pedo, no. Para vos quién se va antes que... En caso de que la placa... Sí, en otro momento a vos. Cuando quede la placa hecha, mañana te digo. A ver, luego, luego. No sube. Darío. No puede ser. Pero con el espejo de que sabe que no se va a ir. Igual está para que se vaya un hombre. Ay, ¿qué? ¿Tenés miedo que no te saque de la placa? ¿Eh? Florencia. No me gusta nada. No me gusta lo que hace conmigo. No me gusta lo que hace conmigo. No me gusta lo que hace en el cuarto. No, no. No, bueno. O sea, es como que confite. No, pero a Flor también había que nominar. Sí, sí, obvio. En la casa la van a mirar a Flor porque tiene actitudes que no le gustan. Bueno, punto. Pablo va a sacar a Flor y va a subir a Darío o puede subir un viejo. Vos, capaz que Paloma nos sorprende y juega en vez de ir por el corazón. No va a sacar a Joel, señor. Entonces, entre ella y vos. Y a ella no lo salva a mí, a ella la barriaba. Lo único que le pido al universo es que no lo salga a Joel. Hay que hacer que pierda el beneficio. Literal, ¿eh? Y hay que... Picantear. Y sí. Hay que hacer que pierda el beneficio. Hay que picantear. ¿Lo habrá logrado, Cata, fue adrede esto? ¿La escucharon, no? A Julia y a Catalina diciendo, hay que hacer que pierda el beneficio. El beneficio lo tiene Paloma, que tiene que hacer la jugada final. La placa quedará así o sonará el teléfono. Para mí, no. Que suena el teléfono, por favor. Laura, vos lo dijo todo el día que suena el teléfono. Pará, pará, pará. Porque antes de esto quiero que veamos lo que vió Gran Hermano. Y la pregunta es si va a haber sanción o no. Va a ser una noche que va a pasar de todo. Ya está yendo el padre de Cata a la casa. Pero antes, esta fue Paloma durante la jornada, hablando de lo que me parece no puede hablar. Mirá. Suponete que vos van dos personas fuertes, ¿no? A placa. Sí. Se reparten los votos entre ellos dos, ¿o no? Un poquito más abajo. O sea, no es que va full a una persona. Claro. Van dos fuertes a placa. No es que van directamente. ¿Vos decís de la gente de afuera? Claro. Y si van dos fuertes, sí. En realidad no es que se dividen. Se dividen los votos, no es que van directamente a uno. O sea... En realidad se dice que se dividen los votos cuando meten a gente no fuerte a placa. Entonces van tres personas que no son fuertes, entonces ahí se dividen los votos. ¿Entendés? Y si van dos fuertes, ahí no se sabe. Ah, me encantaría estar, me encantaría. Bueno, pare. No, no hay que hablar. Así me uno con Joel y lo sacamos. Bueno, no hablemos adelante de ella, a ver si la... Camuela, no hablemos adelante de ella, a ver si la... Sí, no, no. ¿Qué hora tenemos que sacarnos, chicas? Es el momento. Todos lo votamos. La gente afuera... Ahí está el tema. Ella habla de subir, bajar, de quién es más fuerte, quién no. Y no puede hacerlo. Al chino lo pasó lo mismo en su momento. Claro, porque había participado en una... No puede hacerlo. Es decir, esa placa va a quedar como está, salvo que suene el teléfono rojo. Pero... ¿Por qué? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya abro el juego. Porque para el hermano... Hay sanción. Hay sanción. Vamos a meternos a la casa, vamos a escuchar para saber la jugada que se iba a hacer. Y después el Vic le va a decir a ella y le va a hablar acerca de la sanción. ¿Y por qué hay sanción? Porque explícitamente, se le dijo una, dos, tres veces... De hecho, Virginia le dice en un momento, basta, basta, basta. Sí. No hablemos adelante de ella. Ahora, ¿estos cuadreres por parte de Cata? Basta, basta, que le calentaron la cabeza. Sí. Sí, claramente fue a Drede. Esto lo armó Cata. Esto lo armó claramente Cata, porque además estuvo toda la semana, especialmente ayer y hoy, Cata con nuevas alianzas, jugando para todos lados. Esto es claramente interesante. Haciéndose la que era parte del grupo de Virginia y del grupo de Emma y fue... Perdón, pero a mí me encanta. A mí me encanta. Está jugando. Me encanta que no te despiertes. A mí me parece que Cata, por fin, con todo esto que sucedió esta semana, empezó a jugar por ella. Porque hasta ahora había entrado a sudar a furia. Perdón. Me parece que ahora es esto. ¿Cuánto hace que Turia y Cata dijeron, vos ocupaste de las chicas, yo me ocupo de los muchachos? Esto está todo planeado hace dos semanas. La relación no es la misma. Están peleando de verdad, Laura. La relación no es la misma, Laura. Es de verdad. Hay un quiebre de verdad. Y el grito afectó mucho a furia. ¿A qué no? A ver, a ver, sí. Es difícil saberlo desde acá, si se están peleando de verdad o no. La verdad es una voluntad de las jugadoras. ¿Cómo vamos a saber nosotros? Si lo mirás 24 horas, te darías fuerte. Es muy abilcata. Es muy abilcata. Sobre todo a la madrugada, que es lo que está muy interesante. Escuchame, querido Gastón. Decime. Nosotros tenemos que admitir nuestras limitaciones. Los que están jugando son ellos. Nosotros interpretamos. Es cierto. Cada uno tiene distintas visiones, pero los que juegan son ellos. Y aún así, ellos no siempre saben cuál es el resultado de sus jugadas. Ejemplo. Todos pensaban que se salvaba Rossi. No se salvó Rossi. No, de hecho, van a ver el grito que dice las furiosas, sacamos a Rocina, descolocá la casa. Pero pará porque vamos a meternos a la casa. A ver a quién va. Quiero levantar apuestas. A ver, Garcio. ¿A quién va a bajar? Paloma, que ya les dije, está sancionada. Es decir, la placa queda como está. No vale. Salvo que suene el teléfono rojo. Para mí lo baja Joel. ¿Lo baja Joel? Antes que a Flor. Antes que a Flor. Si no hubiera sanción y ella pudiera votar, yo creo que lo baja Joel. Y se podría consagrar como la gran jugadora subiendo a furia. No, yo tengo otra idea. Un juego inocuo. Baja, Florencia, sube a Darío. Una placa de varones con el argumento fácil de decir ir ahora. Darío. Pero además, chicos, ya lo dijo Florencia, si lo escuchamos. Estaba charlando y dijo, lo sube a Darío. Si sabían toda la jugada, lo hablaron todos. No, pero pará. No es lo que hablan en esa habitación, pero ella no puede estar hablando de eso. Creo que Paloma peca de ingenua. Y no sé si Cata lo hizo a Drede, es brillante la jugada. Porque la hace pisar el palito, sí. ¿Cómo no va a ser a Drede? ¿Vos te crees que en algún momento Catalina le va a decir a Paloma, yo te fulminé porque furia me dijo que te fulmine? Eso está todo armado, chicos. Estoy segura. A ver qué opinan allá los chicos. Sí, está armado. Yo la conozco a Catalina. Sí. Por favor. Lo de Paloma, sí. Para mí está armado también, y lo vienen diciendo hace rato ellas. Para mí hacerle pisar el palito a Paloma con lo del liderazgo está completamente armado. Lo que no está armado es la enemistad que está teniendo. Eso sí. Ahí coincidimos todos. Vamos a ir a la casa porque yo voy a entrar, voy a hacer para que Paloma haga su jugada. Yo en realidad primero le voy a hacer a Paloma que me empiece a liberar al jugador porque necesito liberarla a Cata. Claro, claro. Porque Cata tiene una escena muy especial. Cata se ha preparado todo el día para recibir a alguien que no sabe quién es. Espera un famoso, un cantante, un ex participante. Espera a cualquiera, menos a su papá. Al novio cantante, al novio cantante que tiene, al Luisiano. Y con lo que necesita Cata, este respaldo en este momento, después de los días que pasó, no solamente con Alfa, sino ahora con lo que le está pasando con Ful. Un envión anímico divino. Vamos a la casa. Ahí está. Jugadores, chicos. Yo el tipo... Estamos hablando de nombres. Santi. Atención. ¿Qué tal? Santi. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué haces? ¿Qué onda, Santi? Está bajo volumen. ¿Todo bien? Todo bien. Está bajo volumen, Santi. Estoy bajito. Qué diosa... Qué diosa Cata. Ay, gracias. Bueno. Callate. Basta. Con Axel. Con Axel. ¿Cómo hinchan las bolas? Con la Santi. ¿Con quién? Con Axel. No, inventan cosas acá. A mí me ponen de novia todo el tiempo. ¿Pero con Axel el nuestro? Sí, sí. Sabemos que pasó algo afuera. Sabemos que pasó algo afuera. Lo vimos en su mirada. Sí, se le nota. Va, estáis mentira. Por favor, no me comprometan. Todo el día nombrando los tuyos, nos quieren mucho. ¿Ya dijo? No, no lo digan. Saludos a Axel. Saludos a Axel. Sí, no, no, un saludo. Es muy fachero, Axel. Muy fachero. Eso vayaste. Bueno. Bueno, tan fachero como vos, igual. Ay, Dios. No, no, nada. Muy interesante cómo te hacen la bolacha. Pará, pará, pará. Ya con el chino que casi un shipé me voy a inventar. Sanchino. Che, Sanchino, escuchá. ¿Quién me imita? Chicos. No, imitan a Axel. Dale, Axel. Metí en Marta. A ver, ¿cómo es? No, Mauro, no sale bien. Dale, dale. Con los huevos. Lo imito yo que ni lo conozco, bro, que ni lo conocí acá adentro. Igual ya los vi haciendo eso, pero sí inventan frases que nunca dijo. Pobre, pobre. Es el más famoso de gran hermano, Axel, el increíble. Y yo que le digo a Alex, en realidad. Ahora, cuando pienso en el nombre, la tengo que pensar, porque te escribo como algo ahí. Ah, no soy el único, entonces. Bueno, Mauro, ¿cómo es? Es un capo, un capo, un capo. Hola, soy Axel, de Apóstol a mis ciudadanos. Malísimo, aparte, malísimo. Él, él, sí, él ni convivió con él. Y no, por eso. Me invitan. Y vaya, lo voy a conocer. Te mando un saludo, Axel. Ay, basta. Paloma, re buen pibe. Escuchá. Paloma, parate, por favor. A todos, sí. Paloma. Se quiere pegar un tiro. Paloma. Paloma. ¿Por qué se quiere pegar un tiro? Y porque me pone re nerviosa esta situación. No, 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 Paloma. No haciendo la primera vez. No, esto es una competencia. Como les digo siempre, es como si bajó al fútbol y te da vergüenza meter un gol. No. ¿Hacés algún deporte? No. Bueno. Si jugabas algún deporte, no sé. Bueno, comer y dormir. Imagínate, está por meter un mordiscón para comer en una competencia de comer media luna y decir, no, 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 no puedo. No. Sí. Es una competencia esto, de lo que sea. No tiene nada malo jugar. Sí, sí, sí. Dentro de los límites, ¿no? Tenés que hacer dos jugadas. Sí. Primero andá descartando de la placa a quién vas a dejar. Es decir, andá nombre por nombre, decime, Damián, Emanuel, Mauro, Joel y Florencia, a quién vas a dejar. ¿Quién sigue rumbo a la placa? Escuchá, que les quería contar esto también. Hay mucha información, chicos. La gala va a ser el lunes, no el domingo. ¿Por qué? Porque estamos en fin de semana XXL. Porque estamos, ¿saben en qué? Pascuas. Es la vida, no es información de la fuera, chicos. En este momento del año se empieza a Pascua. Claro. Digo, esto es como dicen, le digo información de la fuera. No, es Pascua. Pascua, es como 24. Sí, Marica, te vas a ir, Santiago, ¿cómo se sabe? Claro, sí. Se iba, ¿viste? Nos vamos a dar huevos de Pascua. Ay, sí. ¿Va a entrar a Axel? Chicos, no, no, no. Huevos de Pascua. Yo les digo algo, pará. Si no es por los sponsors, es decir, por cosas que están pautadas comercialmente, este año está re jodida la cosa. No me permiten nada. De hecho, les mandé un par de cosas que no pasan la aduana. ¿Y si esto no? No. Qué malo. El año pasado era mucho más bueno. El vi conmigo, digamos, pude filtrar en la casa mucha más comida. Este año no. Por eso, cuida los recursos. Paloma. Paloma. Sí. Yo te voy diciendo, jugador, me decís si sigue en placa o lo bajás. Vale. ¿Querés? Dale. Sí, dale. ¿Qué vas a hacer con Damián? ¿Lo bajás de placa o sigue en placa? Sí. Igual estaba fulminado, así que no, no. No entiendo. Me ilusiona, me da el pa y me lo saca. Pero por ahí me decías nada, si no hubiera estado fulminado, lo quería. No, no. Vamos, Dami, ¿eh? Vamos, gracias. Damián fulminado, queda ahí. Emanuel. Sigue en placa. Emma Beach, sigue en placa. Sí. ¿Cómo te ves, Emma? Ay, hola, Santi. Acá estoy. ¿Todo bien? En la placa. Creo que en la número 8. Bueno. Un montón de placas tengo, Santi. Así que acá estamos. ¿Qué vas a hacer con Mauro? Sigue en placa. Sigue en placa, Mauro. Ay, es que te espuré me hace re mal. Pero bueno. ¿Estás nervioso, Mauro? No, no. Era más que obvio que iba a quedar. 3 de 3. Estoy como de huevo. 3 de 3. Ay, ya era. Ya era. Bueno, queda Joel y Florencia. Ahora sí. Primero dame los motivos y después decime a quién vos querés bajar de esa placa. Bueno, no tengo motivos, la realidad. Pero bueno, la salvo a Flor. Gracias. ¿Bajás a Flor? Sí. ¿De placa? Sí. Entonces, Damián, Emanuel, Mauro y Joel están en placa y hay que subir a alguien ahora. Sí. Yo te voy nombrando, me decís si lo querés subir o no. Ok. ¿Qué hacemos con Virginia? ¿La subís o no? No. Virginia se afaste de hacer la valija. No. ¿Contenta, Vir? Chocha. Claro. ¿Te cortaste el pelo o no? No, no. Ah, tenés como otro peinado. Ah, puede ser, más de costado. Ah, de costado. ¿Y las botas yo no te las vi? La semana pasada, Virchus. Me cortó, sí, me cortó la semana pasada el pelo. Ah, eso. Ah, no hay botas hoy, son zapatos. Son zapatitos. Zapatos. Bueno, Vir, no sube. No. ¿Qué haces con Martín? No, no sube. No sube. No. ¿Contento? Martín. Sí, yo estoy entregado siempre, así que pasa nada. O sea, la decisión que tenga que tomar, estamos jugando, no pasa nada. Pero bueno, gracias. ¿Qué haces con Zoe? No sube. No sube a placa. Necesitamos completar esa placa. La bajaste a Florencia, hay que subir a alguien más. ¿Qué haces con Bautista? No sube. Bien, cariño. ¿Qué haces con Federico? No sube. ¿Qué haces con Nico? No sube. ¿Qué haces con Furia, con Juliana? No sube. Bueno, gracias. Bien, nada. Queda Catalina y queda Darío. Decime los motivos y decime a quién vas a subir. Te escucho, Paloma. Sí, no, los motivos prefiero dárselos después en privado, pero tampoco tengo motivos. O sea, es una estrategia que pensé y nada. Sé que la persona que va a ir a... Sí. Sí, igual. No, la persona que va a ir a placa... No hay privado en Gran Hermano. Ya lo sé, pero bueno. Hola, Pablo. ¿Cómo te es prínico? Sí, ¿no? Pero no, bueno, sé que... Vimos en un contrato, digamos, están expuestos a la vida, digamos, hay 700 cámaras. No vas a encontrar un lugar privado, te lo aseguro. Ya sé, ya sé. Bueno, nada, sé que la persona que va... No, igual pará. Si lo querés hablar después con él, está perfecto hablarlo con él, pero te quiero decir que lo vamos a ver todo lo mismo. Con él. Pará vos. Ponelo con ella. O con ella. No, no. ¿Cómo lo supo? Lo miro porque ya sé, sí. Claro. Lo entuyo. Sí, sí, sí. Sí, sé que por lo que vi en las placas que fue saliendo, sé que no corre riesgo en la placa. No me he equivocado. Así que... A ver, Darío. Sí. Me vine bien por la cena, así que estamos... En privado o en público, ya me estoy acostumbrando. No, bueno, yo le iba a decir eso en privado, así que bueno, nada. Sí, está todo bien, Pará, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, placa de hombres entonces. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, también... Bajaste a Florencia y subiste a Darío. Cata, obviamente, esta semana no te toca, no te toca. Vengo a esa parte increíblemente, ¿eh? Sí, igual vas a comer rico hoy. ¿Qué elegiste para comer? No me había dicho asado, pero no se lo dije a nadie, porque tal vez que pasó lo de Alfa, que se fue sin valija y todo esto, y no pudimos hablar, pero me da lo mismo cualquier cosa. Quiero saber con quién es. Eso sí quiero saber. Ay, quiero saber. Ay, ¿con quién es, Santiago? Dale. Torturé a mi hermano toda la tarde hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Ok, Pará. Hagamos algo. ¡Ah! No me lo dejan decirte. No lo puedo decir todavía. ¡Decíble, que no están malos! Vamos a hacer algo, pará. Pará, pará, pará. Ok. Va a entrar en la mano que hay un comunicado para ustedes, y después vuelvo yo para decirte acerca de tu beneficio que te has ganado y de la cena especial que tenés. Chao, boludo. Gracias. Bueno, gracias, muy bien. Vamos a ver. No vivos en un día, por favor. ¿Qué es lo que es? Para mí, también. Todos pensamos lo mismo. Bueno, después le hablaré con Darío. Nada. No, no, no. Atención, por favor. Ay. Una vez más, debo recordarles que el líder debe mantener en estricto secreto su decisión de salvar a un integrante de la placa. No puede expresar o insinuar a quien salvará o subirá. Tampoco puede pedir consejos a sus compañeros o solicitar la opinión de los demás con el fin de facilitar su decisión. Paloma, he observado que no has respetado estas normas que confieren a tu liderazgo. Te he visto hablar sobre el tema con más de un compañero especulando entre todos cuál debería ser tu mejor elección. Pero esta decisión no debe ser consultada con nadie. Es una potestad propia que debe mantenerse en secreto hasta que Santiago te pida que nombres a los compañeros que salvarás o subirás a la placa. Por este incumplimiento, Paloma, he decidido anular por completo tu beneficio. Muchas gracias. Hablaban del tema y me iba. Y la sacábamos a la leal. Siempre que pasa esto, lo único que le dije recién a Cata es tipo, no sé qué motivos dar. O sea, si me pongo frente, no sé qué. Me pasó lo mismo, dos veces. Por otra, te juro. Lo vas a después ver en los videos, a veces se escapan o no. Bueno, te fui. Cagaste, pero me alegro que no. Paloma, lo viví dos veces. O sea, cuando salgas verás el video. Pero no hablés con nadie literal. Literal. No, no. No habló con nadie. Puede ser una pelea, por otra que no te diste cuenta. ¿Quién le vas a impedir? Yo todavía no sé lo mío, por ejemplo. O una mueca, o una mueca. Ay, qué gracioso. Me acuerdo que es cero. Cero, cero. Y no, debe haber sido alguna boludez, pero un poco cuándo. Yo todavía no sé. Yo quiero ver mi video todavía. Bueno, por ahí son sutilezas que ella no se dio cuenta, pero... No se dio cuenta ella, pero sí se dio cuenta. que no te diste cuenta. No, no, no me di cuenta. Bueno, ya está. Aló, es una verga. Pasé por eso dos veces. Dos veces. Bueno, igual mejor, porque Darío no está cerca. Bueno, Ayla, está perdida, Paloma, está perdida. Obviamente vamos a entrar a la casa. Ahora, porque se ven a la cena sorpresa, Tecata con su papá. En el Zoom se van a encontrar cara a cara. ¿Cómo lo viste, Laura? Bien, yo te digo que... ¿Fue la obvia? Es la obvia, la obvia total. Aparte, encima, Florencia ha dicho Zoom, subió a Darío. Era la obvia. Darío hoy lo charló a la tarde, sabía que lo subían a él. Tampoco tenía mucha opción. Podía haber hecho una jugada mucho más inteligente. Viste, porque podía haber... Si ella quiere salvar a alguien y querían que se vaya a Manuel, subilo al chino. O sea, hace algo, no juegan. Lamentablemente, no juegan. Ahí juegan tres personas. La sombra todavía. Ahí se viste el miedo que tienen de mostrarse como jugadores, de verdad. Sí. Porque no, no lo quiero decir en público. Bueno, pero es de las nuevas. Pero a ver. Maloma es mi gran hermano. No, Maloma está así, orientada en el juego. Para mí no va a cambiar su juego. No es que se va a volver más jugadora en algún punto. Para mí ella entró así, viste, cuando preguntaba qué tengo que hacer para que se vaya tal. Está totalmente desorientada, Paloma. Yo no entiendo... Los jugadores son... Cada uno es distinto. Por ejemplo, Virginia. Estuvo mucho tiempo llorando, flotando y ahora ella juega de otra manera. Sí, total. Es decir, hay un desarrollo a esperar en cada jugador. Vamos a ver. Lo de Paloma me parecía que debía ser un juego inocuo por la personalidad y por el rol que ella elige. Pero vamos a ver después qué pasa. Sí. No entiendo que estían votando a Joel. Entró de otra manera. Para mí entró como Denny a jugar y este castigo constante con Joel, la verdad que ya en este punto no lo entiendo. Todo el tiempo en placa lo están haciendo fuerte. Él está deslizado. Cuanto más pero la nominación del otro tiempo es espectacular. Van a ver si costó el material. Hay un material espectacular. Pero antes de entrar a la casa ¿puedes ver el informe de Cata y de Furia? Una amistad al borde del quiebre. Así están ellas hoy en la casa. Mirá. Otra vez. Ya no ponemos ido. Yo te dije nosotras dos a la final. Sí me instaron. No sé qué. No me hizo porque me instaron. ¿Me estás jodiendo? Sí, pero de mí. ¿Qué está raro? ¿Qué quiere? No sabía nada. Pero la Furia es así, o sea... Bueno, todo el hijo no me extraña. La verdad que estoy un poco decepcionada porque ella dice que nadie la apoya que yo siempre fui la única, literalmente la única que nunca la juzgó por nada, que la apoyó en todo porque la quiere un montón. No te sentiste acompañada. O sea, me sentí acompañada más por todos ustedes, por Bauti, por el chino, por Nico y por ella. Mi manera de ser acá con él no va a cambiar y la mía con vos tampoco. Si no querés ser más mi amiga y vos estás en todos tus derechos. Pero yo volvá a que estoy jugando. O sea, necesito estar en, no sé, ¿cómo se dice? en armonía. Yo sé que me quiere pero estas cosas no me gustan a mí porque yo no manejo ese tipo de códigos de amistad, ¿entendés? Ni en pedo. Más allá de que estamos en un juego, ¿entendés? Esto, yo no, no, no lo puedo entender. Cuando se fue Alfa lo agarró a Emma, me agarró a mí y justo me tocó ese tema. Y porque cabramos los ojos, nos dijo. Yo sé que gritaron alejate de... No me quise dar el nombre. Pero, boludo, que griten lo que quieran. Si la gente grita alejate de Cata, a mí me chocó un p*** porque yo sé cómo soy yo. ¿Qué obvio? O sea, estoy más que tranquila. Obvio, obvio. Bueno, bien fumar. Aparte, boludo, le gritaron alejate de Alfa dos veces. Alfa mentiroso, Alfa miente, ay, bueno, un gusto conocerte. Soy tu fan número uno. Lo más triste es que debes pensar que Alfa afuera tiene un montón de fandom y que ese fandom la va a ayudar, ¿entendés? Sí, no. Yo esa parte no la entiendo, pero bueno. Yo la entiendo de esa forma. Puede ser. Antes de abrir con los analistas, podemos ver que nace un nuevo grupo de chicas porque empieza a tomar mucho protagonismo en la casa Virginia. Virginia viva, los años no son de gusto, la experiencia, la vida, y empieza a agruparlas. Mirá. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, una pelota de perro, que es trañiti. Feo, feo, tipo llanto horrible. O sea, ahora ya está, relajate. Ya sé que la milanesa estaba fea. No, es que me hace acordar a las milanesas que me hacía mi mamá, por eso me pudo hacer. ¿Te acordás? Sí, te apuro. Ay, por mí está maravillosa. Estaban muy feas. De culio. Es que con Mila Milanesa mi mamá nació así, para el orto. Y se... ¡Muy de culio! Chicas, yo perío. ¿Qué? Yo perío. Vine acá, la iluminación. Estaba furia, estaba de mar. No, porque no puede ser. Esto es lo otro. ¿Quién me votó? ¿Cómo va? ¿Y después quién votaste? Sí, obvio. No. Yo voté a Darío también. Aparte yo le conté cosas a Rosy que le pedí, por favor, que no cuente y seguramente las contó. No se puede mentir. Yo lo acabé votando. Sí. Y... Yo también. O entró como fue en tu. Yo no lo puedo ver. Harta. Chicas, que estoy harta. Sí. Chicas, no lo puedo ver. No hay más. Bueno, chicas, entonces escúchenme una cosa. Tenemos que hacer campaña. No, no. Se tiene que ir. Bien. Escuchamos una cosa. Sí, acá, en silencio. Sí, pero yo... No tenemos voz afuera. ¿Qué es? Yo creo que a Virginia le dio mucho poder esto de salir primera de la placa el otro día. Le empoderó muchísimo, Laura. Yo ahí veo que nació un nuevo grupo de superpoderosas porque Zoe rápidamente se acomodó. No está Lucía, no está Rosina y está con Flor y con Paloma las tres juntas a las nuevas superpoderosas con menos poder, pero bueno, súper al fin. Pero lo que Virginia está haciendo es aprovechar a Virginia. Lo que le importa es Joel y Manzana. Las usan las chicas, las usó en contra de Emma, está armando toda esta estrategia. No sé qué le va a salir. Yo creo que ella todavía no tiene este poder. Quiere ver si puede y está probando. A mí me parece que ganó muchísimo terreno Virginia en la casa porque durante mucho tiempo se sintió afuera, se sintió que estaba de más para muchos, pero después tuvo esta amistad tan linda con Manzana. Recién ahora se sumaba Joel y ahora recién empieza a tener esta cercanía con las chicas y puede empezar a ser la líder de las mujeres. ¿Qué es lo que los está uniendo? Porque Furia está aplicando discurso contra Furia, Virginia contra Furia. Y eso es novedoso en ella. Hasta ahora Virginia no la había atacado. Pero pide atacar a Emanuel. Y justamente para debilitar a Furia. Tiene ovario, se la juega, se planta cuando se tiene que plantar. A mí me encanta Virginia, me parece que tomó este rol de líder, de jugadora. Y ojo con Manzana porque para mí el que termina mandando a la placa a Ema es Manzana. El otro día con los puchos él dijo, ya sabemos qué hacer el miércoles, ya sabemos qué hacer el miércoles. Y quien está en placa hoy es Ema. Así que Manzana es un jugador silencioso que supo aliarse a Virginia, la vio muy bien plantada. Les digo algo chicos con respecto a lo que dice Sol. Hoy hicieron la prueba por el presupuesto. Fueron un desastre. Tremendo. Fue un horror. No se lo van a complicar todavía, pero están re lejos de poder lograrlo. Una semana más van a tener que ir de vuelta en duplas, cada uno con su presupuesto. Empieza a ser un problema el tema de los cigarrillos y la comida básicamente. Viven peleándose por la comida. De todos modos Sol no le va a resultar porque Ema no se va a ir. Y entonces vamos a ver cómo queda. No sé. Yo creo que no. Vamos a ver cómo queda ese poder. A mí me encanta lo que está haciendo Virginia. Virginia me parece, en términos juegos, lo más interesante que hizo alguien hasta ahora para estar contra de Furia. Ahora bien, y la tiro acá solamente para algunos. El tema de que Furia y Cata hayan... ¿Se acuerdan cuando hicieron la estrategia de vamos a infiltrarnos en aquel grupo con todas las piezas? Vos vas para allá, vos vas para allá. ¿Puede ser que Cata esté haciendo eso en este momento? Es lo que dije hace 10 minutos. A ver, a ver si... La realidad es que Catalina es una persona muy impulsiva y es una persona que actúa de acuerdo a lo que ella piensa y siente. Parte de la campaña que hizo es decir 500 veces que es súper sincera con lo que ella hace. Así que yo, de mi parte, no creo que ninguna de las dos... ¿Te parece que le jugaría en contra a Furia a Catalina? No. Yo creo que no. Yo creo que Catalina es muy fiel a Furia, pero que cuando... Cuando le duele algo... A ver a vos... Le está haciendo lo mismo que me hizo a mí, chicos. Sí. Exactamente. Lo pensé hoy todo el día. Lo mismo. Exactamente. El quiebre fue alfa. ¿Va a terminar su relación como terminó con vos? Sí, totalmente. Para mí, yo recién pensaba que le está haciendo algo similar a lo que le hizo a ella y Cata se está dando cuenta de eso. O sea, no hay nada... Yo creo que no va a terminar igual. ¿Puedo decir algo? Yo quiero ver... Lo que veo en la casa, que las que juegan, las que ponen la cara a favor, en contra, se mueven, son las mujeres. Los varones están dibujados. Escondido, sí. Y Garcio, Garcio. Con respecto a Virginia, a veces a mí me da miedo porque se pasa un poco con las batallas estúpidas que abre, como con Mauro, con Emma. Demasiado. Que me da lástima. Por suerte, lo otro, lo positivo y el juego la tiene más arriba. Con respecto a Manzana, está muy drupy. Está inmerso todo el día en distintos grupos y solamente escuchando y va para otro... Ahora, Alfa es clave. Alfa expuso a Furia. Sí. La mostró como una persona que no es fiel. Sí. Y eso para Cata y demás es importante. Por los comentarios, Ariel. Sí. No, pero... No, pero los comentarios... Para mí, la única que se puede jugar en contra es ella misma. Furia es una gran jugadora, sin ninguna duda. Ella es muy estratega para mí. Si estaba en placa esta semana, ¿podías llegar a tener algún voto más negativo que de acá a una semana? Porque ella va a saber revertir totalmente... ¿Pero por qué le decís infiel? Yo nunca dije infiel. No, pero desde la edad... Yo nunca dije infiel. Dije... Yo no dije, Gastón. Estabas escuchando otra cosa, amor. No, pensé que estaban diciendo que no era infiel a lo que hacía Cata. No, ella está jugando. Ella siempre dijo que jugaba sola, infiel aquí. Por esto. Me parece que las dos son capaces de traicionarse. Chico, va a llegar el momento que la casa se va a enfrentar. No hay lugar para dos caciques en esa casa. Está bien. Nunca lo hubo. Furia es una personalidad muy fuerte y Virginia quiere ocupar otro lugar fuerte en la casa. Y está Cata en el medio también. Yo coincido con lo que decía Seferino. Para mí lo de Alfa expuso a esta amistad, a esta rivalidad. Vamos, vamos. Que tarde o temprano van a terminar enfrentadas Cata y Furia. Hay que ver si algunas retirantes. Furia lo dijo. En la batalla. Yo era en la primera etapa al mismo, al menos, como Alfa. Y yo diría que ver a Furia reflejada en Alfa, a muchos de sus seguidores los impactó. Porque no lo quieren a Alfa, pero hacían hinchada por Furia. Pero más les impactó que deje de lado a su amiga, a su compañera que es Cata y apoyar a... Los comentarios a Ariel. Chicos, Furia estuvo pidiendo durante meses que entre Alfa y toda la casa no le habló y el tipo estaba solo. Pero ella tenía que ser por lo menos leal a ese pobrecito que estaba solo. Para mí le echa la culpa a Furia. Le echa la culpa a Ariel. Igual no es Furia. Sí, porque estaba solo. Nadie le hablaba de la obra. Furia estuvo pidiendo durante meses que entre Cata y a Cata no hubo ningún problema. Claro. Convengamos que Alfa entró de visita, chicos. Y dejara a tu amiga, la que entró. Y ahora Furia está todo el día con Ari. Furia está todo el día con Ari. Chicas, la que está complotando atrás de Furia es Cata. Cata es la que está en conversaciones, la cual conspira atrás de Furia. Bueno, pero para... Para mí no consigue. No, no. La que hace todo ese trabajo es Cata. La pregunta que todos nos hacemos es si esto está pactado. Es Alede o en realidad la está traicionando. Se pactó, pero para mí el pacto quedó por ahí. Para mí está pactado. Para mí es... Para que vamos a entrar a la casa porque Cata recibe la visita de su papá. De su padre. Vamos a la casa. A ver, chicos, chicos. Seamos los únicos. Sandy. Atención. Sandy. Chicos, ayer les propuse una idea, algo. Ahí está de visita el Big Ari. ¿Cómo le está pasando, Ari? ¿Bien? Muy bien, la verdad. Hoy tuvimos la prueba del supermercado. Ojalá que la puedan ganar los chicos. ¿Cómo le fue? Bien. Lo volvimos a loco, Ari, el pobre. Lo volvimos a loco. Lo volvimos a loco. Lo volvimos a loco. Lo volvimos a loco. 59. 21. Y piquito. Y esperemos que sea una hora. Vamos a ver. Fue bastante bien. Le dimos dedico. Ok, ok, ok. Bueno. Lo volvimos a loco, pero hizo muy bien. Ari está de visita. Ari, como les dije la otra vez cuando fue Romina, si todos ustedes están de acuerdo, se va a quedar hasta el próximo lunes y sale, saldría en la gala, es decir, cuando arrancamos la gala el próximo lunes, Dios mediante estemos todos acá para vivir esta noche espectacular, después de estas Pascuas, él se retiraría, se iría de la casa. Ajá. Si ustedes y la mayoría de ustedes quieren. ¿Alguien se opone a que Ari se quede? Nunca. Ni en pedo. No, Ari, ¿vos te querés quedar? ¿Por qué eso pondríamos? ¿Para pasar las Pascuas con nosotros? No. No, nos acabamos de risa. ¿Sí? Ari, ¿vos te querés quedar? Ay, Dios, los amo. Claro que sí, Santiago. Claro que sí, Santiago. Claro que sí. Eh, un grupo espectacular. ¿Sabés que no me puedo, no me quiero perder ninguna charla, Santiago? Dejé de hablar con los espejos, Santiago. No hablo más. No tengo ganas. Estoy todo el día con ellos. Vos siempre le hablás a que no tiene cámara, eso es maravilloso. Dios mío, hoy fuimos con los chicos, ¿no? Pero en serio te digo, de género, porque uno dice, voy a entrar, voy a darlo todo, voy a generar, y no pasa por ahí. Los quiero disfrutar, Santiago. Es muy diferente, la verdad que en serio, charlar con ellos, las conversaciones, las caritas. Vos sabés cómo disfruto yo esas cosas. Y la verdad que estamos todo el día, la pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, se queda entonces, hasta el próximo lunes, el Big. Gracias. Sí, ahí Juli, ¿todo bien con él? Sí, ayer encontramos un caracol. ¿El caracol? Sí, lo vi. ¡Oh, re lindo! ¡Gari! ¡Gari se llama! ¿Por algo en especial? No. Ah, no, porque con el caracol o esponja. Con la esponja. Ok. No, no, se linkearon con el caracol. Otro caracol. Necesitamos más, para que jueguen carrera, a ver cómo llegan a la final. Tenemos que ver. Más caracoles. Más caracoles. Sí. Sí, por favor. ¿Ya encontramos babosas? Sí. Bueno, vos te vas a encontrar con alguien, Cata. ¡Upa! Preparation. Basta, Bautista. ¿Lo vamos a ver nosotros o la vamos a ver? No. No. Vos después, Cata, le vas a contar lo que quieras de lo que viviste en el sur. No le voy a contar un carajo. Ah, qué... Andá preparada. Andá preparada. Te ganaste un beneficio espectacular. Ay, estoy re nerviosa. Una suerte tremenda. Sí. Y lo bien que hacés. Ay, no. Lo bien que hacés. Después vas a decir, tenías razón. Mujer, disfrutalo. Andá al Zoom. Chau, chicos. Nos vemos el año que viene. Chau. Mandá un beso a Ricky. Basta, Bautista. Ay, estoy nerviosa. Estoy nerviosa, pero tranquila. Cata va a una cena que se ganó, un beneficio que se ganó muy especial. No tiene idea con quién se va a encontrar. Ahí está su papá. El loco Borostini, esperándola. Y miren ese teléfono rojo, ese teléfono rojo. ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, qué nervios! Ahí está esperando Cata. ¡Ay, Dios, no! ¿Sonará el teléfono rojo sin ella? ¿Sonará? ¿Mandará más a Placa? Placa chiquita esta, ¿no? Con lo que veníamos teniendo. Dale, Vic, por favor. A ver. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Mirá esta imagen, mirá. Ahí está su papá, esperándola. Todo el tiempo ella habla de él. Todo el tiempo. Ella eligió la comida. Esa puerta se va a abrir. Y ahí está. ¡El reencuentro! ¡No! ¡No! ¡Qué así! ¡Qué así! ¡Qué así! Me trajeron acá. ¿Cómo estás? Un momento. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Siéntate. A ver. No la podés creer, ¿no? No. Te obligo, mamá. Cata. Cata, escúchame. Cata, ¿me escuchan? Me invitaron a comer con mi hija. Cata, ¿me escuchan? Aquí estoy, pará. Sí, despacito. Ya los dejo, pará. No importa. Escuchen muy bien, loco. Cata, escuchen muy bien. Cata. Tené cuidado, no metas la pata por una posible sanción. Por favor. Es decir, yo diría, hablále vos a él. Bueno. Que él te diga qué linda que estás. Y hija, te quiero mucho. No más que eso. Porque tengo miedo que pises el palito sin querer y se te complique la cosa. Ok. Así que, hablen lo justo y lo necesario. De aquí a ahora. Contarles lo bien que estás pasando. Todo lo que te pasa. Pero tenés cuidado. Ok. Haceme la gamba. Ahí. Y pasen la linda y disfrútense este ratito. ¿Cómo hiciste, Santiago? Yo no lo puedo creer. Es la magia de Gran Hermano. Los dejo solos. Chau. Gracias, Santi. Te quiero. Yo también. Fíjate, Cati, lo que me podés preguntar y eso, porque yo podría quedar regalado. Bueno, ¿y cómo estás? Estás hermosa. Hermosa está. Estoy un poco ya nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Cansada? Sí. Fue unos días de mierda esto. Sí. Sí. Y yo les decía a los chicos, mi papá debe estar mirando que le rompió toda la mierda. Y, bueno, creo que no podemos hablar de... Obviamente no hemos de programa todos. Y, bueno, como todos. Son... Mirá, Cati, la convivencia, la convivencia. Yo, que jugaba al fútbol, es muy difícil. Yo miro un poco la casa esta de Gran Hermano con una concentración eterna. Nosotros, en la década de los 90, las concentraciones eran largas, de 15 días. Digamos, 30 tipos a la costa, más cuerpo técnico, más... Más médico, kinesiólogo. Y, bueno, uno ahí aprende a convivir. Cada uno con sus cosas. No es fácil. A los 10 días ya... Ya había problemas siempre. Y nos amábamos los jugadores porque estábamos todos por el mismo objetivo. De que al equipo le vaya bien, pero no... Yo entiendo. Esto sería como una concentración eterna. O muy larga, ¿no? Muy larga. Pero, bueno, yo lo que quiero es verte feliz, Cati. Yo lo que quiero es verte feliz. Hacer lo posible por disfrutarlo. ¿Era tu sueño o no era tu sueño? Sí. Bueno. Tenés una carrera. Tenés una profesión. Te diste un gran gusto. Yo, al principio, realmente no... Vos sabés que me gustaba la idea. Pero, una vez consumado el hecho, te voy a apoyar en todo. En todo lo que me sea posible, te voy a apoyar. Estoy recontraorgulloso de vos. Pero no por el real y de todo en general. Cada vez que te planteás un objetivo, no sé cómo hacés. Lo lográs. A pesar de cualquier cosa, lo lográs. Y nada, Cati. Está tranquila. Disfrutá. Sí, pero cuesta un montón. Cuesta. Sí, cuesta. Sí, cuesta. Aparte, no sé cómo están los chicos, cómo está mamá, cómo... Todo perfecto. El zoológico perfecto, todo perfecto. El zoológico inaguantable perfecto. Eso es lo que te puedo decir, no te puedo decir mucho. O nada. Este... Todos te miramos. Todo. Como a todos los chicos, ¿no? Familia está pendiente. Este... Y... Y la verdad que... Aparte que está llené. No sé, ¿te hiciste algo o no? Es hermosísimo. No, qué más. Salvo que se te pegó acá un fierro que no... Ese fierro que tenés. Franca. Decía que lo sabés que no podía. Y bueno, y... Seguís teniendo la voz del Coco Basile. ¿Cuándo te la va a curar la voz? No sé, encima el estúpido de Alfa me decía... Y yo... Escuchá, ¿no? No me... Acá, lo tengo acá. Pero por suerte entró Vistariel, que es una masa y es re bueno. Y yo lo conocía afuera cuando salí. Y me ayudó un montón. La verdad, re bueno. Bueno, si te hizo bien, espectacular. Sí, pero no me hizo bien... Furia. O sea, estoy... No, pero... No podés hablar de eso. No, sí puedo. No me podés responder vos. Pero yo te puedo contar. No sé qué está pasando afuera, pero yo no... Yo estoy tranquila porque yo sé que estoy haciendo las cosas bien. Que estoy... Que siempre fui buena acá con todo el mundo y si alguien me falla, bueno, allá de ellos. Yo de eso no te puedo comentar nada. Eh... Lo que te puedo decir es que... Y no hablando del... Del juego, ¿no? Del... Del reality. Vos... Siempre fuiste vos. Con tus cosas a favor. Tus virtudes. Y los defectos. Y... Y el hombro que tenemos todos. Y si algún día... Más adelante... Te equivocás... O acertás... O lo que sea... Que seas siempre siendo vos. Y haciendo lo que vos querés. Eh... Ya te digo, no estoy hablando de esto... Del juego en particular. Eh... Yo... O sea... Yo te veo siempre real. O sea... Eh... Es que sí, obvio. Y la verdad que... Más allá de eso que decís... Las caretes y todo eso... Que bueno... Son frases... Son frases hechas... Eh... Bueno... Obviamente yo te conozco y... Y aunque quisieras... Yo sé que te lo podés poner. Entonces... No la estás pasando bien... Porque te veo por ahí la carucha que tenés... Eh... Por el motivo que sea... No lo sé... Trata de disfrutar, Cati. Hay cosas que... Hay cosas que... Que se dan una vez en la vida... Aparte hay cosas que elegimos... Que a veces... Eh... Puede no ser del todo lo que uno esperaba... Bueno... Hay que corregir el rumbo... Tratar de... Siempre de pasarla bien... Siempre vas a tener gente... Gente que... Que te quiere... Que va a estar al lado tuyo... Siempre... Eh... Así que... La verdad, Cati... Yo... Te quiero ver bien... Todos te queremos ver bien... Eh... Trata de disfrutar lo más que puedas... Hasta donde se pueda... No... Te lo estoy diciendo... No en base a... No en base a... Al juego... Sino porque por ahí... Te veo... Te conozco... Te veo... Un poco nerviosa... Cómo andas con todo el... El tema de los nervios... Y todo eso... Estos días mal... Pero después bien... Acá hay un montón de gente re buena... La verdad... Eh... Y cuando entró ese tipo... Me mostraron que son más buenos... De lo que yo creía... Pues todos estuvieron conmigo... Excepto muy pocos... Eh... Después mucha gente falluta... Va... No son muchos... Pero son algunos... Y uno dice... Son más fallutos... Cuando te veo afuera... Pero ahora es como... Eh... Eh... Pero como yo le dije... A Virginia... A Manzana... A un par de los que me estoy juntando ahora... Dije... Yo estoy tranquila... Porque yo soy así... O sea... Yo no careteo nada... Yo no... No soy una persona que no soy... Soy esto... Eh... No voy a venir a agredir gente... Que está hace tres meses acá... Porque yo sé lo difícil que es esto... Eh... Pero... Las caretas creo que están... Sí... O sea... Esas frases que yo dije jodiendo... Se están cayendo cada vez más... Increíble... Y... Y esto no es lo... No es lo que yo pensaba... Es aún más... Y más yo habiendo salido... Eh... Es todo lo que siempre quise... Y volver a entrar... También... Y sí... Hay momentos que son re difíciles... O sea... Levantarse con la música... Con la luz... Con... Con alguien que no querés ver... Con... Con los que se te comen las cosas... Con la comida que comemos que... Todo el día comemos como el culo... Eh... Que se pelean por pelotudeces... Tenés asaditas... Que hablan... Sí yo pedí... Que hablan todos pelotudeces... Todo el día están hablando pelotudeces... Pero bueno... Son... Son buenos... La mayoría son re buenos... La verdad... Hay gente... De falluta así obvio... Te repito... Y no... No en base al juego... Las convivencias... Son difíciles... Más cuando... Cuando son muchas personas... No todos tienen los mismos gustos... No todos tienen... No... Por eso yo me cago de risa... Por ejemplo con Nico... Con Martín... Con... ¿Se puede nombrar eso? Sí... Yo no... Vos no me podés decir nada... Yo te puedo decir... Eh... Creo... Con Nico... Con Martín... Creo... Si no... Con ellos es como que... Me cago de risa... Porque son... Hablan de pelotudeces... Que son re aburridas... Pero yo ya aprendí a quererlos así... Porque todos tienen... Pero... Hay gente que no... No puedo... No puedo... Con el que me peleé la vez pasada... Con Emma... Es increíble... O sea... El miércoles dije... Vos saludan Nico... Pero que no... No sé si está... Si está bien... Que me... ¿Por qué? No sé... Eso sí, papá... Aprovechá... 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 A comer bien... Igual sé que no... No tenía hambre hoy... Y yo con los nervios... Con los nervios que tenía... Parecía que estaba por entrar a la cancha de corona... Fue un clásico... Se me salió el corazón... Pero bueno... Ahora... Nunca lo imaginé... Ni en pedo... Yo tampoco... Virginia me decía... No siente a tu papá... No... Mi papá odia esto... Y a mí me cuesta mucho esto... Pero... No iba... A cenar con un... Con un desconocido... Iba a cenar con mi hija... ¿Cómo no me trajiste a alguno de los ticos? No podías haber traído en el bolsillo... Imaginate al Draco... Draco... Vení... Hubiese mordido a todos los productores... A todos los... Este... Mirá, Cati... Tranquila... Tranquila... Cuando las situaciones por ahí... Hablando en general, ¿no? Eh... A ver, a ver... ¿Me escuchan? Me superan en una convivencia... Aquí estoy... Chicos... Eh... No, veo muy respetuoso... No, no, no... Tranquilo, tranquilo... Aparte Cata la tiene bastante clara con esto... Eh... No, tranquilo, loco... Bien, bien que sos cauto... Eh... Ella... Ella puede decir... Ella puede hablar todo lo que quieras... El tema sos vos que venís de afuera... Digamos, ella puede decir todo lo que quieras... El tema sos vos... Les quiero decir algo... Toda esa comidita rica que tienen... Cata... Que vos elegiste... La podés llevar a la casa después... En un ratito... Ni loca... Que se mueran de hambre... No, porque... Escucha... Esto se acaba en 5 o 10 minutos... Ya se termina este encuentro... Digo porque vas... Ay, no... Vas a ahorrar mucha comida... Sí, sí... Igual fue un regalazo, Cata... Espectacular... No, no... No lo puedo creer... Pará que traje una sorpresa... Te traje un postre... Bien santafesino... Ay, qué... Un súper al favor... Ay, qué rico... Ese no se lo voy a dar a Emma... Mirá... No... Bueno, pará... Vos volvés con todas las provisiones... Son tuyas... Lo repartís con quien quieras... Eso corre por cuenta tuya... Pero volvés con la comida que les hace falta... Cata... Sí... Obvio... Váyanse despidiendo... Porque ya en un ratito el Big... Te da la orden para que vuelvas a la casa... Gracias, Santi... Chau... Ay, no... Cómo tan cortito... Qué te iba a decir... Eh... Nada... Tranqui, Cati... Estamos todos bien... Están todos bien... Mi departamento está bien... Sí... No me responda esto... Pero decíle a mamá que... Que no me dé el departamento a nadie... Que es mío... Que yo lo quiero... Que... Que me cuida África... Que me cuida los chicos... Eh... Que no dé el departamento a nadie... Ni a Axel... Que es mío... Eh... ¿Le vas a decir eso? Me dijiste que no te diga... ¿Le vas a decir eso? ¿Le vas a decir eso? Sí... Igual mamá nos debe estar mirando... Eh... Sí... ¿Qué te parece? Y... No, nada... Yo acá la estoy pasando... O sea, la estoy disfrutando... Es mucho más de lo que yo esperaba... Y yo estoy comiendo acá... Y no siento que esté muy gran hermano... Eso le decía hoy a los chicos... Que es como que no sentís que estás acá... Siento que estoy en casa... Pero... Sí, es difícil... Pero la estoy pasando bien... Eh... Por momentos no, obvio... Pero... Eh... Como a todos creo que le pasa... Y más yo con la personalidad que tengo... Que no tengo un carácter fácil... La... No, eso no se nota... Eh... La convivencia es eso, Katy... Pero me están ayudando un montón... Yo me estoy ayudando bien con... La mayoría... Son muy pocos... Y si... Afuera hay algo que está cayendo mal... Que no lo sé... Y bueno... Lo lamento... Yo soy esto... Al que le guste bien... Y al que no también... Y está perfecto... Yo quiero trabajar de esto... Y si se me puede dar... Bárbaro... Sé la persona que soy... Sé que soy buena persona... Sé que... Que no traicioné a nadie... Que los valores los tengo siempre... Impecables... Y al que no le guste... Bueno... Que lo lamento en el alma... Y lo siento... Y voy a seguir en mi postura siempre... Obvio que puedo arreglar un montón de cosas siempre... Pero creo que estoy haciendo las cosas como tengo que hacerlas... Y es lo que yo siento... Y no voy a cambiar nada de lo que yo siento... Y creo que la gente debería ver... Ustedes... O la gente que nos mira... Que yo no me equivoqué en nada... Que si no les gusta... Que lo soporten... Y que el fanatismo no... No lo sé en lo que esté pasando... Yo realmente... Si no lo invito a vivir acá... Cati... Yo realmente no sé lo que está pasando... Realmente no lo sé... Yo lo único que quiero es verte feliz... No es que yo estoy feliz... Me cago de risa... Esto es una oportunidad que yo siempre quise... Como vos sabés... Y como sabés todo el mundo... Y... Y no la estoy pasando... Es mucho más de lo que yo esperaba... Mucho más... Mucho más... Excelente... Yo quiero eso... O sea... No estoy arrepentida... No me quiero ir... Nada... Vos tenés una carrera... Tenés una profesión... Para mí vos ya ganaste Gran Hermano... Porque... Sí... Yo digo lo mismo... En realidad... Lo que vos querías era entrar a Gran Hermano... Conocer este... El mundo... Trabajar en la tele... Trabajar en el stream... Impresionante... Sí... Sí... Yo sé... Yo sé todo lo que querés... Lo que quisiera... Bueno... Paso a paso... Paso a paso... Eh... Tratá de mejorarte la voz esa... Toman whisky acá adentro... ¿Qué hacen? Tratá de... De mejorarte la voz... No grites... En un tiempo... Este... Pero no se preocupen por cómo me ven a veces... Porque... Bueno... Es muy difícil... Estar acá... Y con las cosas que pasaron últimamente... Estuve muy mal... Está bien... Yo eso... Pero... Lo que pasa adentro... Yo no... No opino... No puedo opinar... Yo quiero que estés bien... Pase lo que pase... Estás en un... En un juego... En un reality... Donde... Tenías la ilusión de entrar hace un montón de tiempo... Y... Todos te vamos a apoyar... Te queremos ver feliz... No más Cati... Te convertiste en un pedazo de mujer de la puta madre... Disfrutalo... Tenés todo por delante... Toda la vida por delante... Podés hacer lo que quieras... Te vamos a apoyar... Siempre... Aunque no nos guste... Te vamos a apoyar igual... Uno a veces como padre es egoísta... Y quiere que el hijo... O la hija... No... Si... Si decidió esto... Quiero que vaya por acá... Pero a veces los gustos de los hijos... No son los gustos de los padres... Y nosotros a veces pecamos de egoísta... Por eso te digo... Elegí lo que vos quieras... Pero que te haga feliz... Y si algo no te hace feliz... Das media vuelta y te vas... Y siempre sé vos... Siempre sé vos... Porque una cosa es equivocarse siendo uno... Lo vas a solucionar... Vas a aprender del error... Siempre se aprende muchísimo más de una derrota... Que de una victoria... De un error... Que de un acierto... Cuando vos tenés toda victoria... Toda victoria... Te crees que sos el... Ah... Yo soy un fenómeno... Cuando te metes en un cachetazo... Y sufrís una derrota... Te lo estoy comparando con el fútbol, ¿no? Ahí es donde recapacitás... Reconocés los errores... Te pones a ver qué es lo que hiciste mal... Eso es en todos los órdenes de la vida... En una oficina pasa lo mismo... En un reality pasa lo mismo... Los que laburan... Los productores... Los cámaras... Todos tienen una vida... Bueno, yo me preocupo con la de mi hija... Hacé lo que quieras... Yo te voy a apoyar... Bueno, no es una locura... Pero te voy a apoyar en todo... Te vamos a apoyar en todo... Atención, por favor... Vig... Catalina... Sí... Ya es momento de despedirse... Hoy... Y dar finalización a la cena... Ok... Un gustazo nuestro invitado... Igualmente... Bienvenido... Bienvenido... Bueno... Ya es momento... Vig... Una pregunta... Esto después me lo pasan por el... ¿Por dónde? Sí, sí... Correcto... Ok... Yo te aviso... Bueno... Gracias, Vig... Bueno, hija... Así es, me voy yo... No, no, no... Tengo que yo... ¿Vos tenés que ir? No sé cómo le he dicho la abuela a Vig... Pobre... Tiene esta arte... Sí, pobre... Dejale un poco tranquilo... Revolvelo... Bueno, hija... Tranquilo... 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 Te quiero mucho... ¿Sabes? Todos te queremos mucho... Estamos orgullosos de vos... Estás divina... Preciosa... No voy a dejar que ninguno me... Me rogue a mi hija... Y nada... Disfrutá... Te pido, por favor... Que disfrutes... No sé si vas a ser feliz... El éxito no va muy de la mano con la felicidad... Eh... Yo quiero que estés feliz... Tranquila... Tranquila... No te pases revoluciones... Como suele pasar... Este... Está todo bien... Sí, está todo bien... Mi apartamento también... Sí, obvio... Está todo recontra bien... Ya te lo dije... No me lo voy a repetir... Por la duda que... Te comó una sanzón... Ay, papá... Pero no seas tan así con gran mano... Bueno, qué sé yo... Me dijeron eso... Pero sí, está todo... Todo... Sológico... Todo... Familia... Todo... Excelente... Queremos que vos estés... Yo estoy bien... Yo estoy bien y recontenta... Más allá de cómo siga el juego... Cuando me tenga que ir... Cuando me tenga que ir... Me voy a ir contenta... Bueno, eso quiero... Y obvio... Más vale... Y voy a luchar por mis amigos acá adentro... Y... Y nada... Y eso... Es más que ver que me manden la placa ahora... Para ayudarlo a Joel... Y no me mandaron... Así que bueno... No, no sé... No lo estoy viendo... Bueno, hija... Andá... Aquí lo escucho... Pórtate bien... Andá tranquila... ¿Verdad? Puta, mamá... Nunca hubiese imaginado que esté... Siempre con los taquitos bajitos... Ese sabor, ¿no? Siempre con... Ah, sí estoy reclota siempre acá adentro... Siempre con zanco... Ay, no les puedo creer... Que te casi se acabó... Sí, sí... Ya está, ya está, ya está... Porque era mi papá... ¿Está ahí? Ay, mi amigo... Pero no, no puedo creer... Pero te comieron tan rápido... No, no, no pudimos comer... Porque fue en un ratito... Así que nos va a mandar la comida por acá... No podía comer yo... Comía papá... Ay... Sí, no lo puedo creer... O sea, que está acá... No, no, como que era cortito... No podíamos estar mucho tiempo... ¿Me emocionaste? Mira papá... Vijo, era obvio... Eso estábamos diciendo... Eso estábamos diciendo... Sí, me encanta... Lo imaginamos... Estábamos diciendo eso justo... Estoy temblando... No lo puedo creer... Sí, sí, porque no se podía... ¿Pero era de qué? ¿En serio? Ahora nos van a mandar la comida... Te tranquilizó... Te tranquilizó en muchos aspectos... ¿Qué te dijo? No, no... Sí, no me podía decir nada... No querés decir algo... Tampoco sea tan correcto... Me nominan... No pasa nada... Ay, mi vida... Qué lindo... Mi papá... Chico, nada que ver... Esto era obvio... Y Santi... ¿Loco? Yo quiero todo... Todo amigo acá... Qué hermoso... No, no, chico... No lo podía querer... Yo cuando era por ti... ¿Y por qué te vas a mandar la comida? ¿Por qué no comiste ahí? Porque comí muy poquito... Y como que no se puede mucho tiempo... Pero fue re cortito... Fue re cortito... Y al hermano le digo... ¿Por qué tan cortito? Empecé a contar cosas... Mi papá me decía... No, no, no... No me cuentes nada... Pero yo sí te puedo contar... Vos no me podés decir a mí... No, no quería decir nada... Mi mamá también, ¿no? No, solo a mi papá... Mi papá... Qué hermoso... No, pero me decía... Yo no sé qué hago... ¿Qué es que nunca me estima de nada? ¡Ay, mi mamá! Y cuando voy le digo... Mirá, estás en gran hermano, cariño... Chao... Y se acaba de risa... Ay, mi mamá... No le puedo preguntar nada... ¿Y su pana? ¿Qué sentiste? Bien... Como que me estaba un poco preocupada... Porque me vi... Supongo que me ha visto un peloto... Claro, claro... Y junto... Y yo... Papá, vos viste esto... No te puedo decir nada... Pero escuchame... Que todo esto... Todo esto falluto... Y me dice... No, no te puedo decir nada... Y yo... Y se viene Santi y le dice... Sí... Ella te puede contar... Y yo decía... Vos no le podés decir... Y le mandé por mis perros... Me estaba todo bien... Solo me podía decir eso... ¿En serio? Qué lindo... Bueno, bien, bien... Qué hermoso... Fue rarísimo... Fue rarísimo... A tus sobres... Ay, boludo... A tus sobres... Me da algo mal... Te dije, boludo... De la mano de Agustina... De la mano de Agustina... Gracias... Qué lindo... No, fue... Y ahí... Y después le dije que yo... Acá estaba siendo yo... Que al que no le guste... Lo siento... Y me dijo... Bueno, eso vos que vos decís... Que se caeran las caretas... No, no te puedo decir... Yo estoy segura... Que vos no tenés ninguna careta... Y eso estamos más que seguros... Y sos vos... Y siempre vas a ser vos... Y prefiero que te equivoques... O no... Siendo vos... Que siendo bien que no sos... Yo sí... Porque vos viste... Basta, no te puedo escuchar... Sí, sí, escuchá... Y le digo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No te puedo... ¿Para qué quiero ver ahora? Cuando se entre en el asado... Porque se van a matar también... Por eso... Por el alfajor santafesino... ¿Cómo la vieron? Horrible... ¿Por qué? No me gustó nada... Hubo otra estafa... Como cuando estuvo acá en el piso... ¿Qué pasó? Se la pasa hablando del padre... Se la pasa hablando del padre... Entró Licha... Que lo conoce hace cinco minutos... Y lloró... Como si hubiese visto a la Virgen María... Se va alfa cuando ve que en realidad se queda... Lloró... Pero parecía que se le iban a salir un órgano del cuerpo... Y después... Entraría él... Y no lo había visto nunca en la vida... O lo habrá visto afuera... Lloró también... Entra el padre... Y no se le cae... Una... Yo esperaba... Pero no vive... Un padre larga... Las relaciones... Un abrazo eterno... Eliana, no estoy de acuerdo... Las relaciones familiares son diferentes... Uno a veces se abre... Es el padre... No se abre... Una hija mujer... Son diferentes... Lo que a mí me indigna... Es que acá... En esto vemos que no era ninguna mentira... Que las dos... Furia y Cata... Están completamente enemistadas... No las fue a saludar... Esto es mentira... Cualquier tipo de arreglo... A ver, a ver, Laurita... Laurita... Yo voy a esperar... ¿Sí? Laura no puede querer... Por lo menos Laura... No se baja del barco... No, porque yo creo que... Ah, Laura es leal... Leal la furia está morir... Yo creo que no les conviene a ninguna de las dos... Yo creo que... ¿Viste? Por algo ninguna de las dos está en placa... Mucho bla, bla, bla... Pero en placa no están... Han hecho una jugada para que sean otros... Pero es tu deseo de no verlas separadas... Laura, la amistad se rompió... Y te voy a decir algo... ¿Viste que Cata decía que no se rompan las caretas... Que se caigan las caretas... La única careta que se terminó cayendo... Es la de Cata que terminó traicionando a Furia... ¿Eh? Hablando por atrás... Hablando que traicionó a Furia... Creando otro grupo... ¿Pero por qué sentí que la traicionó? Solamente porque Furia no hizo lo que ella quería... A ver si... A ver si... No veo ninguna traición... Todo lo contrario... Ella está sufriendo esta situación... Furia la dejó de lado... ¿Armar otro grupo no le parece una traición? Pará... Dejame hablar... La dejó de lado totalmente Furia... Ella es leal 100% a su amiga Juliana... Alfa le comió la cabeza a Furia... Y Furia la empezó a ver con mucho miedo... Ya no es la misma amiga... Ya le dijo... Si querés no seamos más amigas... Le dijo cuando estaba en el gimnasio... Le comió la cabeza... Y ella no hizo nada... Y el grito... El grito que le dijeron a Juliana... Alejate de Cata... La hizo sospechar más... Y la verdad que Cata no hizo nada... Pero estás viendo otra película... No, no estás viendo otra película... Vos la estás mirando... Nosotros somos íntimos amigos... Adentro de la casa de Gran Mora... Te lo voy a decir... Porque vos estuviste adentro... Somos amigos... Somos amigos... Yo salgo... Vuelvo a entrar... Y vos me ves muy afectada... Yo no lloro nunca... Por nada... A nada... Una pelea con alguien... No me hace llorar... Me río de esta situación... Soy de ir a pelear... Ahora... Entra una persona que a mí me pone... Claramente en un estado... De incomodidad... Y me ves llorar... Y vos sabés que yo no voy a llorar... Por cualquier cosa... Ni por una pelea... ¿Vos te pegás a mí... O te pegás a la otra persona? La amistad no es posesión... Si vos no haces lo que yo quiero... O no actúas... Pero no tiene que ver... Yo no te voy a traicionar... No voy a armar a otro grupo... Hablando de todo esto... Chicos... El que se mete en esta amistad... Es Emma Beach... Y así es lo siguiente... Mirá... Vamos... Renovadísima... Está renovada... Estás en tu salsa... Vamos... 2009... Sol el timbre y la mando... Sol el timbre y la mando... O Florencia... ¿Qué le pasó? ¿Por qué tanta discordia? Aparte está en modo cocora... Y no me mira ahora... Pero bueno... No sé... Yo no le hice nada... Estoy harta... Harta... Me quiere el choto... Me la voy a pasar durmiendo... Hasta que la gente me bote para ir... Siento como que Cata... Sarmó un grupo de damas... Ahí adentro... ¿Entendés? Sí... Que no me molesta en absoluto... Pero yo no soy parte de eso... Y a mí me aburre mucho... Estar en un grupo de minas... ¿Vos está? O sea... No es lo mismo que antes... Cuando arrancamos... Que éramos cuatro... Y estábamos re full... Después se fue todo... Hay mucha envidia... Otra vez... Dejate de Catalina... Porque está hablando peste de vos... Por eso... Gracias por venir siempre... A... Diría yo... A usar su tiempo... En buen beneficio... Y nada... Sepan que los... O sea... Que las y los escuchan... No me veo mal de nadie... ¡Arre! A ver, Laurita... No, yo lo que le quería decir a Sol... Que el problema... Que tenés razón... Todo bien la amistad... Pero el tema... Es que cuando pasó lo de Alfa Puria... No sabe lo que pasó afuera... Pero la demás... Pero la demás... Dejame terminar de hablar, por favor... Entre Cata y Alfa... Entonces... Ella no entendía... ¿Por qué Cata estaba tan mal... Con la presencia de Alfa? Lau, yo acabo de decir eso... A nivel de ponerse tan mal... Porque Cata no le puede contar... Lau, yo acabo de decir eso... Dije... Sin decirte nada... Si vos sabés que yo no me suelo poner mal... Por una pelea... Que no voy a llorar... Y me voy a sentir incómoda con una pelea... Porque soy de ir a la guerra... Es decir... Que si me peleo con alguien afuera... Voy a seguirla adentro... Pero no me voy a poner mal... Y vos me ves mal... Por una situación... Que claramente no es una pelea... Porque sabés que no me pongo mal por peleas... Vos por lo menos te acercás... Estaba toda la casa con Catalina... Cuando era mujer... No, le quería decir a Laura... Que la defiende tanto a Furia... Mirá que yo no... La verdad que... Yo estoy disfrutando este momento más que nadie... Me imagino... Yo lo pasé... Es tu venga... Yo me engañéla... Pero no vas a entrar... No, no, me engañéla no... Lo estoy disfrutando de este lado... Está disfrutando la pelea de Cata y Furia... Pero, ¿sabés lo que pasa? Lo que entiendo, lo que dicen los chicos... Que Furia, como amiga... Como amiga... Jamás la defendió... Ni le dijo a Alfa... Para un poquito... O sea... ¿Sabes qué me preocupa en todo esto? La chula... ¿De qué lado queda? Por el chula... ¿Por qué? ¿A qué palabra? ¿A cuando? Chula un beso... Sí, ¿eh? Cuando tuvieron la pelea... Agostina... Catalina... Contra Emanuel... Tampoco la defendió Furia... Se quedó así mirando... Desde afuera... Chicos, si juegas sola... Lo dice... Juegas sola... Y yo estoy de acuerdo con Gastón... Esto es en claro... Yo con Alfa... Estoy solamente jodiendo... Yo estoy de acuerdo con Gastón... No le estoy bancando... Yo quiero decir que... Ya sabemos todos que Furia juega solo... O sea... Yo creo que la mayoría ya lo entendimos... Lo estamos tratando de entender... Parece que no... Ahora vos, Gastón... Que hablás de que Catalina traiciona a Furia... Estás hablando de traición en un juego... Según vos no existe... No, no... Como para describirlo... Hay que describirlo de algún tipo de forma... Y después... Sabemos todo lo que hizo Catalina en el afuera... Para entrar adentro de la casa... Sabemos cuál fue su campaña... Sabemos las intenciones que tenía... Entonces... El dolor que tiene esa... ¿Cómo no se va a poder juntar con la chica? ¿Qué se va a quedar sola? Chicos, pará... Lo hizo Furia... Yo no te estoy diciendo que... Tranqui, tranqui, tranqui... Porque pará... Tenemos que ir a la casa... Porque va a sonar el teléfono rojo o no... ¿Suena o no suena? Suena, claro... ¿Se amplía ese plaque... Y se transforma en un placonazo o no? Sí... Sí... Antes de eso... Quiero que ustedes vean... Esa casa que es espectacular... La casa tiene un año y poquito... Todo es nuevo, moderno... Es espectacular... Ustedes no saben lo que es ahí adentro... Esa casa... Es espectacular... Es gigante... Es como una mansión... No podemos ir... Miren lo que es... La nueva sociedad del orden y la limpieza... Chicos... Miren lo que es el estado... Actual de la casa... Un horror... Más famosa del mundo... Sí... Es un horror... Mirá... Estos hijos de... ¿Cómo dejan todo? Estos dejan esto así... Yo... Quiero que entiendan una cosa... Limpié... Primero que soy... Me gusta la limpieza... Me gusta cocinar... Y me gusta ver limpio... Pero yo lo hago para ocupar... La cabeza y tener una actividad que... No puedo estar sentado así... Hasta ahora sí... ¿Cómo andás? Bien... Sacando de la baranda mierda que tiene los trapos... Sí... ¿Viste lo que es? No, no... Terrible... ¿Sabes que yo... Al principio agarraba los repasadores... Los lavaba... Con agua hirviendo... Detergente... A los tres minutos... Que se secaban... Estaban limpiando con el repasador el piso... La yerba que se cayó... Le faltaba limpiarse la... Hace un tiempo estaba todo impecable... ¿Sí? De repente un día... Se pudrió todo... De una manera... Pero que... Ya te digo... O sea... Hay cosas que ya te... Resignás... Te resignás... Y eso que le mandamos hasta Romina... Para que les enseñara... ¿Se acuerdan? No... Tremendo chicos... Tremendo... 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 Suena el teléfono rojo... No suena en instantes... En la casa más famosa del mundo... Se ampliará la placa... Estamos en vivo... Sí... Juego de santo... Y esto sigue... La casa no para... No se detiene... Y eso que está ahí... ¿Suena o no suena? Que suene por favor... Suena Laura... ¿Y quién atiende? Te vio en... Todo el día Laura... En ese picote veía... Y decía... Suena... 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 Bueno... Y en Telefe tenemos partido el martes... El martes de River... Martes... River... Y el miércoles tenemos nuevamente gala... ¡Qué semanas por favor! Entendieron ¿no? Espiando... Domingo en la noche... Lunes tenemos gala... De eliminación... El martes tenemos... Prueba del líder con Espiando nuevamente... Y después el miércoles nueva gala... Uy por favor... ¿Saben qué? Lo pidió tanto... Tanto... Tanto Laura Ofal... Que sonara el teléfono... Que el teléfono... No va a sonar... No... No... La placa es esta... Pese a quien le pese... Es esta... Chiquita... Compacta... Muy buena... ¿Quién querés que abandone la casa? Esta semana el teléfono rojo no sonó... ¿Quién querés que se va a hacer? El voto es negativo... Damián... Emanuel... Joel... Mauro... O Florencia... Ya... Es la placa... Final... ¿Quién será el... Recuerden... Domingo... Espiando la casa... Lunes... Galón... Espectacular... Poden venir acá al piso... Vamos a estar en vivo... Así que los quiero mucho... Disfruten... Felices Pascuas... Felices Pascuas... Chau... Es exactamente lo mismo... Sí... Felices Pascuas... Felices Pascuas...